Vamos a abordar ahora lo que ha sido el hackathon de gobierno, el hackagop que tuvo lugar recientemente aquí en la ciudad capital y los tres proyectos o las tres ideas que resultaron finalistas y que están sujetas a una votación a través de la página del Polo TIC. Se trata de tres ideas sustanciales, una de ellas tiene que ver con el atropellamiento de fauna, otra de ellas tiene que ver con la llegada segura y otra de ellas también con la posibilidad de advertir situaciones eventuales de personas que tengan su seguridad en peligro. Estas tres ideas están sujetas a una votación, todos pueden acceder y votar a la página del Polo TIC. Está con nosotros Lucas Romero Spinelli que es el coordinador del Polo TIC de la provincia. Lucas, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días Jorge, gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se tratan estos proyectos, estas ideas que fueron reflejadas en el hackagop y que tuvieron lugar como finalistas? Bueno, la verdad que las ideas son muy novedosas. En el caso de Senarta, que es la aplicación para evitar el atropellamiento de fauna, se trata de una serie de sensores ubicados al costado de la ruta, un sensor cada 100 metros que va a activar una luz de un color de alerta cuando un animal cruza un sensor infrarrojo a más de 100 metros. Es decir que al activar esta luz, cuando uno viene por la ruta, además de ver solo el cartel de reduzca la velocidad, cruce de animales, vos ves encendido el LED indicador para saber si realmente está cruzando un animal. Entonces previene aún mucho más, porque si no, hay un animal cruzando bajo la velocidad y seguramente a más de 60, generalmente es a 60. Así que eso está muy bueno y su implementación no requiere un costo, no es muy costoso. Después otra aplicación que se llama Llegué, es una aplicación, la verdad que es muy interesante, permite, está apuntada a jóvenes, jóvenes estudiantes, permite que al tocar dos veces el botón de volumen del celular, envía a los contactos de confianza la ubicación donde vos estás y activa tu micrófono para que ellos escuchen si vos estás en una situación de alerta y puedan enviarte ayuda. También esto va creando un mapa de zonas seguras dentro de lo que es la ciudad y está buena porque es una aplicación que es independiente al Estado. Es decir, cuando los jóvenes la plantearon en el HACAGO, la plantean como sería una red social, pero de cuidado de las personas. Y la tercera aplicación que también está en votación, que se llama Red 911, sí sería de articulación con el 911 justamente, nada más que en vez de hacerlo vía telefónica, sería vía app. Entonces enviando una foto, chateando con un operador, uno puede informar de cualquier tipo de siniestro, ya sea de inseguridad, ya sea un incendio o la solicitud de ayuda médica, por ejemplo. Lucas, ¿hasta cuándo puede votar la gente por estas ideas que han sido expuestas en el HACAGO y que, bueno, están ya en el panel de finalistas? Bueno, quedan ocho días de votación en la página del Polo TIC, que es polotic.misiones.gov.ar, barra HACAGO, ahí directamente entra en la votación, o si no en la página del Polo TIC van a encontrar el enlace a la votación. Bueno, es importante remarcar que los tres proyectos ganadores ya han recibido una serie de capacitaciones como parte del premio. De ahora se van a elegir el orden de primero, segundo y tercero, por eso es que esta votación la elige la sociedad. Bueno, y aparte de recibir un pequeño incentivo económico, van a seguir recibiendo otra capacitación sobre el modelo de negocios y de cómo pasar de la idea a la acción, que sería lo que ellos hicieron en una jornada de 48 horas. Lucas, en Misiones se destaca así como las principales ciudades del mundo que plantean el HACATON o el HACAGOP como una posibilidad de ir planteando distintas problemáticas y a la vez ir resolviéndolas así de manera participativa. Sí, no, esto la verdad que fue una experiencia interesante. Lo teníamos al HACAGOP en agenda por ahí de principio de año, pero bueno, como recién se había creado el Polo TIC y había que ajustar otras cosas, salió ahora cerca de fin de año y queremos instaurarlo una vez por año, ir haciendo el HACAGOP, siempre con la sorpresa de salvar los problemas, en la misma jornada, es decir, uno no puede venir preparado, solo tiene las 48 horas para innovar mediante el uso de la tecnología, una solución que mejore la calidad de vida de todos los misioneros. Aparte son cuestiones técnicas, cuestiones tecnológicas que están al alcance de las manos de todo, una aplicación, desarrollar un sistema sobre problemáticas actuales. No, sin duda y aparte considerando que un teléfono celular hoy en día, ya creo que no hay habitante que no lo tenga, por eso también hicimos después el curso de reparaciones de celulares, como una salida laboral inmediata y de hecho es uno de los cursos que más gente tiene dentro del Polo. Claro, una de las aplicaciones se llegué, por ejemplo, inclusive sin necesidad de estar conectado a internet también, así como Google Maps, podés tener una navegación sin conectividad. Sí, está muy bueno, la verdad que lo que han hecho los chicos, y eso que a mí me sorprendió, sinceramente, el rango etario que participó. Había de 18 años, que era el mínimo para participar, recién egresado del colegio, que fue el caso de lo que hicieron Llegué, y después había gente más grande, digamos, hasta gente de 50, 50 y pico de años, que fueron a participar de la jornada, la verdad que te llama la atención, el interés que haya de todos los posadeños, y vinieron equipos de Andresito, del Soberbio, de San Pedro, de Esperanza, esto está muy bueno. Claro, o sea, hay una federalización también, no es solamente posada. Lastimosamente, el evento tenía un cupo de 120 inscriptos, fue una cuestión física de, como la jornada de 48 horas no tiene corte, no había forma de que entremos para ir en el Polo, si no era hasta esta cantidad de personas, pero seguramente para el año que viene iremos pensando en un lugar más grande, porque esto va a generar expectativa aún mayor. Lucas, recordamos entonces dónde puede votar la gente por uno de estos tres proyectos. Puede buscar en las redes PoloTIC Misiones, puede ingresar en la web polotic.misiones.gov.ar y ahí va a encontrar el enlace para la votación de los tres proyectos. Es muy sencillo, simplemente ponen votar este proyecto, completan sus datos para que no se repita el voto y ya es suficiente. Bueno, pasamos a otro tema porque el viernes hay otra capacitación de Misiones y Ideas, un poco también en este contexto tecnológico del PoloTIC. Sí, bueno, seguimos haciendo los Misiones y Ideas en el local de Feliazara Cacientel Ríos. Este viernes a las 16 horas vamos a estar con las empresas sociales, un modelo de sustentabilidad que hoy en día está, diríamos está de moda, pero es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Antes hablaba de la responsabilidad social empresaria, hoy se habla ya de las empresas triple impacto. Es decir, yo con mi actividad como empresa tengo un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Eso significa triple impacto y eso es lo que venimos trabajando en estas tres Misiones y Ideas que hemos programado para el mes de noviembre. Perfecto. ¿Esto va a ser el viernes a qué hora? Viernes a las 16 horas, Feliazara Cacientel Ríos. Así que lo esperamos, va a estar acompañándonos, por ejemplo, a Matías Eveli, de Comida por un Dólar, un proyecto interesantísimo para estudiarlo. Y todo el ecosistema emprendedor que siempre participa y bueno, es el que nos apoya y nos pide día a día más capacitaciones. Perfecto. Lucas, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Así estamos con Lucas Romero Spinelli, que es coordinador del Polo TIC, hablando acerca de la posibilidad que tenés de votar por estos tres proyectos, estas tres iniciativas ganadoras o finalistas, en todo caso, del HACAGOP. Una de ellas tiene que ver con el atropellamiento de fauna, la otra con cuando la seguridad puede llegar a estar en peligro y la otra es LLEGUE, justamente un sistema también vinculado con la seguridad. Allí, en la página del Polo TIC, podés votar por una de estas tres ideas.